Vamos de regreso para Vancouver ¿Qué tal máquinas? Ayer no pude grabar porque anduvimos bien ocupados tirando concreto ¿Qué tal máquinas? Yo terminé de arreglar mis cosas y ahora sí ya tengo mi tiempo para ir al gym Ahí nos vemos Día 36 Día 37 completado Ya estamos en casita máquinas Ya nos bañamos Ya estamos a punto de cenar Pues ya estamos aquí de regreso Y pues les voy a dejar un pequeño análisis de los que hice de mis mercados Y voy un video atrás Lo que pasa es que tuve que quedarme en el trabajo Y ya salí tarde Pero ya ustedes saben que mi trabajo es físico Y pues... Pero así es máquinas Ya acabamos el número 37 Día 37 completado Ya acabamos el número 57 ¿Qué hay que hacer? Ya acabamos el número 38 Ya acabamos el número 37 Ya acabamos el número 31 Vean estas maquinas, exacto mi prediccion, miren que preciso fue un Sniper Entry y en este trade obtuvimos el 5%, pero acuérdense de que no hay que ser too greedy, porque lo puede haber dejado hasta casi 10%, casi 10%, pero nosotros estamos contentos con nuestro negocio del 5%. Gracias. 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 Gracias.